con esa imagen de tu hijo, que es una preciosidad. Nosotros continuamos porque la Navidad también nos deja otras historias, historias entrañables que nos han llegado al corazón y estoy convencida de que ustedes en casa también las van a saber apreciar. Verán, si mezclamos experiencia con talento, nos sale Jacinta, tal cual. ¿Quién es Jacinta? Bueno, pues es una poetisa de 74 años que acaba de cumplir un sueño, publicar su primer libro. Y detrás de cada verso hay una mujer que apenas sabía leer y escribir. Vamos a pasar este invierno, pues ya en la primavera tendremos un lleno. Jacinta no ha tenido una vida fácil. A los 31 se quedó viuda y con cinco hijos a los que tuvo que sacar adelante ella solita trabajando en el campo. Apenas sabe leer y escribir, pero talento le sobra. Ya quedan cuatro pollitos con mi madre en la cabeza, que tanto la necesito. Si no fuera así yo por ella, me agrandecería el conflicto. El poema es suyo. A sus 74 años, Latigi, que es como la llaman todos, ha cumplido su sueño de ser escritora publicando su primer libro con 170 páginas llenas de poesía. En la editorial lo tuvieron claro. Cuando llegué a Dauro, aquello le encantó. Dice, estas poesías están preciosas, señora. Dice, a pesar de que usted no ha estudiado, dice, esto no se le puede pedir nada. Hasta se ha comprado un audífono para escuchar mejor las felicitaciones que le llegan de todos los rincones del pueblo y ha puesto a sus vecinos a leer. Le llega la inspiración de lo que tiene más cerca. Su ciudad, Granada, su madre, sus hijos y hasta los grillos y las moscas que molestan. Pero nos comenta que siempre le ha faltado algo. Nunca he podido tener una persona a mi vera que de verdad pudiera yo andar como ese ser feliz en mi vida. Tengo mala suerte. No terminamos de creerla porque nada más llegar al campo nos encontramos con esto. ¿Qué decías, Antonio? ¿Que le va a salir novio ahora? Claro que le sale novio y con lo guapa que está. Y yo, ¿a qué no le va a salir? Antonio, eso ya no me lo dicen a mí. Yo porque estoy quedando, estuviera viudo. Yo no sé, una campesina como tiene esa cabeza. Aquí tiene un pretendiente a un lado y a su mayor fan al otro. Yo esta mujer la conozco de muchos años y tenía mucha curiosidad y empecé a leerlo y hasta que no terminé de leerlo, que era a la una de la mañana, pues no me acosté y dije, venga, acuéstate ya. Y yo, como es que lo leía, más me gustaba. O sea que del tirón te lo leí. Sí, del tirón. Precioso, maravilloso. Vaya, me quedé impresionada. ¡Oh, qué chiquitillo! Mira. Solo nos queda ver a su familia. Los suyos la están descubriendo ahora y ella aprovecha el momento para contarles lo que quizá nunca quisieron escuchar y ahora interesa a todo el mundo. Nosotros, que también nos hemos quedado enganchados con la historia de su vida, no queremos irnos sin su autógrafo... Lo que se hace, no se hace otra cosa. ...y con la promesa de que nos avisará cuando publique su segundo libro. Seguro que el primero ya se ha agotado, ¿eh? ...y con la promesa de que nos avisará